Hola y bienvenidos a la edición 327 del Showtime Podcast, la última de la temporada 2023. Y antes de pasar a las presentaciones y como preámbulo a todo lo que platicaremos en este podcast, quiero darles un ligero resumen de lo que planeamos platicarles esta noche, como por ejemplo la más reciente expansión de American Truck Simulator, que digamos que no es coincidencia que ya hemos platicado tanto de CS Software la semana pasada durante la sección de los Game Awards, y ya sabrán por qué durante el tema. Puro chayote, puro chayote. Así es, puro vender esos compas de Game Awards, pero dicen que estaban cariñosos los comerciales y digo, no por nada hubieron tantos, ¿no? También hablaremos de la nueva, no adaptación, sino como que precuela de Charlie, ¿Charlie se llama? Y la fábrica de chocolate, que ahora sabemos o sabremos cuáles son los orígenes de Willy Wonka con la, este, con el musical que nos trae el director y guionista de las primeras dos de Paddington con Wonka, que hablaremos de él más al ratito. También el Lex nos contará el color y cómo fue que narró las finales de la U-Pizza League el fin de semana pasado. Y si llega el ingenierillo que amenaza con hacerlo, nos platicará, por fin, ahora sí, de Diablo 4. Ya los escucharon, ahorita los vamos a presentar. El primero de ellos, de los que nos acompaña en esta edición, 270, no, no, no es cierto, espérame, espérame, 327, ya ve cómo se me movían los números del shot en podcast, es el productor de la versión en vivo, Sampi Viejo, ¿cómo andas aparte de hasta la madre? Bien chido, ya, este, ya contento que ya se va a acabar el año, este es el último podcast del año, al cual le traemos con un espíritu muy navideño y aparte de eso, pues, ya prácticamente salí de vacaciones, regreso hasta el 8 de diciembre, digo, de enero, así que contento, güey, va a estar bien perrón, bien perrón, ya mañana me voy a ir a echar todo el día jugando la Languacast mientras me hago, güey. No, andas más navideño que la Carolus, eh, ya, 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 ya se te ve, ya se te ve. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Nah, pues, qué envidia, yo quisiera también estar de vacaciones, pero, pues, ¿quién me manda a ya haber salido de vacaciones? ¿Quién te manda a trabajar en el lector público, papi? Ah, chinga. Pero, pues, bueno, así son las cosas, así son las cosas. Otro que también ya anda con el espíritu navideño, pero a lo mejor en otro sabor un poquito distinto, es el exviejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hey, qué onda, gente, ¿cómo están? Como pueden notar, hoy ando un poquito enfermo de la garganta, me dio tos porque el frío en Puebla está brutal. Anoche dormí con tres cobijas, con mi camisa de peluchito por dentro y todo, y aún así amanecí enfermo. Pero aquí andamos al 100 listos para traerles, pues, el último podcast del año, que va a estar Deli, Deli, Deli. También tiene un poco que ver que el fin de semana que pasamos en Ciudad de México estuvo también muy chido, la verdad. Estuve en varios eventos por allá, pero ya les platicaré más adelante. Perfectísimo. Y antes de pasar a los temas principales de este Showtime Podcast, quiero recordarles a todos los que nos estén disfrutando las versiones pregrabadas en audio o en video que se echen la vuelta para acá a la grabación de Showtime Podcast en vivo, recordarles nuevamente que esta edición de 327 es la última del año, lo cual quiere decir que nos estaremos viendo con este nuevo horario de grabación que es los martes hasta el día 9 de enero. La hora más o menos todavía la estamos, como se dice, acordando, pero si quieren enterarse los días previos al 9 de enero, se enterarán del horario si nos siguen en nuestras redes sociales que pueden encontrar todas juntitas en langaria.net diagonal enlaces. Empecemos, muchachos, entonces con el primero de los temas. Zampi, ponte nuevamente tu gorra de camionero, súbete al trailer y vámonos, vámonos como de que no a la parte central de Estados Unidos que, bueno, estos chavos de American Truex Immunitor no se cansan, la neta, no se cansan de dar valor por, ¿cuánto? 5,000 ceros dólares, ¿cuánto cuesta la expansión de... 130 pesos. No, hombre, loco, ¿y cuántas horas te dan? O sea, ¿como 7 dólares y medio más o menos? ¿8 dólares? No, 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 porque el dólar, acuérdate que ya le hemos puesto en la madre al dólar este año. Está duro el peso, ¿eh? Sí, está duro el peso. Gracias a... No vamos a decir a quién, ¿no? Porque definitivamente no es gracias a él. No, es gracias a la devaluación global del dólar, pero bueno, no vamos a entrar en... Uy, cada vez estamos más cerca del colapso mundial de la economía. Ese es mi plan de retiro. No, no, al revés. Que el dólar le vaya peor, está mejor. Pero bueno, no vamos a hablar de economía en este su podcast favoritos de videojuegos. Vamos a hablar de lo grande, 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 enorme, así de lo armaño que es... El mapa de los Estados Unidos en... Iba a decir SCS Software, que son los encargados de darnos y regalarnos estos hermosos juegos llamados American Truck Simulator y Euro Truck Simulator 2. El día 30 de noviembre del año 2023 decidieron lanzar un nuevo DLC para Kansas, que como bien dice el Rob, ya es de los estados centrales de Estados Unidos y justamente estaba viendo un mapa el otro día de todas las expansiones que ha sacado hasta ahora es SCS Software de Estados Unidos y me sorprende, wey, porque literal ya van casi a la mitad territorial, ojo, territorial, de lo que es Estados Unidos Américas viéndolo del lado izquierdo hacia la derecha. Tome en cuenta que los estados de la izquierda, para los que todavía no saben cuál es la izquierda y la derecha, estamos hablando de Washington State, no de Washington D.C., estamos hablando de California, de Nevada, Texas, son de los estados más grandes territorialmente, hablando de Estados Unidos. Entonces, hasta ahora nos han llevado a ese lado, estoy deseoso de que ya lleguemos al otro lado y no me refiero a cruzar la frontera, me refiero a llegar a la costa este de Estados Unidos, donde seguramente nos darán bundles de diferentes estados, ¿no? Porque, pues, qué mamá, que nos vendan Rhode Island y New York al otro modo, o sea, no jodan. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que ha sido hasta ahora Kansas. Que Kansas, ya cuando empezaron a sacar estados como Texas, wey, ya se empezaron a ir un poco al lado, un poco ahora sí que rural, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, me da mucho gusto que estemos en esta parte de los Estados Unidos, porque creo que al final del día, cuando cualquier persona que piensa en camioneros y Estados Unidos, probablemente se imagine el camión gigantesco, ¿no? Un arizón, en una autopista, en medio de la pinche nada, ¿no? Y básicamente esos son los estados que han sacado, ¿no? Que es Oklahoma, Kansas, Colorado, Wyoming, Montana. Son esos estados donde ninguno de nosotros alguna vez seremos tratados de manera con equidad, ¿verdad? Son esos estados donde claramente nos seguirán viendo feo, no importa en qué año sea, y no importa de dónde vengas, simplemente, pues si no eres de Estados Unidos, si eres de Latinoamérica, eres de México, ¿no? Vale, madre, si eres de El Salvador, eres de México, pero no vamos a entrar ahí. Entonces, bueno, nos están dando estos estados un poquitos más, este, rurales, y hasta ahora se ve increíble. cada DLC que sacan, yo no sé cómo le van haciendo, pero cada DLC que sacan, se ve un poquito mejor que el DLC anterior, como que se ven más detallados los árboles, se ven más detalladas las montañas, se ven más detallados, como que cada uno de los DLCs le pone algo, lo cual es chistoso, porque entonces eso lo lleva a sacar y trabajar en updates como lo que están ahorita. Ahorita están haciendo un update de California, California era el estado con el cual lanzó el juego, y el update es básicamente un rework completo de California. ¿Por qué? Porque hoy en día, si uno va a la parte de California, y de ahí manejas hacia los estados más nuevos, sí se nota el salto visual en el sentido de, en California, como que las texturas no estaban tan chidas, las casas no estaban tan chidas, etcétera, y de repente te vas acercando así de que, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Nuevo México, Texas, y luego te vas a Kansas y dices, wey, pues este es otro juego, y no es que sea otro juego, simplemente es, que ha pasado tanto tiempo, wey, entre que salió el juego, el juego salió en 2016, salió el juego, y estamos hablando de que estamos en 2023, y siguen sacando DLCs, estamos hablando que hay 7 años de diferencia, entre el primer estado y el último estado, entonces se ve increíble, como se va cambiando el panorama, o sea, como se va poniendo mejor, con cada update, eso se me hace un dato curioso, a lo mejor probablemente eso le pasará a la gente que juega, World of Warcraft, y ese tipo de cosas, que hay expansiones que salieron así de que, wey, en la conquista, y otras que es la expansión anual, casi casi, siguen sacando expansiones anuales de wow, ya no. No, fíjate que ya los han estado como que, racionando un poquito más, de hecho, lo curioso es que para las, en lugar de anunciar una expansión para el próximo año, y dijera, vamos a hacer una saga de tres expansiones, que contarán una historia junta, pero no, ya tienen rato que no sacan año con año, como que desde la pandemia, digamos que no les fue muy bien con la más reciente, con Dragonflight, y sobre todo con la anterior a esa, que dijeron, hey, hay que tomarnos un poquito más de tiempo, nos conviene. Y dijeron, mejor, mejor, vamos a hacer un Call of Duty, básicamente. Pero bueno, entonces, se ve la diferencia cuando estás en uno de los estados nuevos, versus uno de los estados viejos, pero, todo esto me lleva a pensar, lo comprado que están los Video Games Awards, porque dan el premio, a la comunidad, al soporte de la comunidad, como, aliado, algo así, hay dos, está el mejor, soporte a la comunidad, y luego el Best Ongoing Game, y luego está, no sé, hay varios como que, donde podría caber, ¿no? Todos esos, donde le quepa, básicamente, creo que, el American Troxian Meritor 2, debería de ganar, todas esas categorías, estos güeyes, todos los meses, lanzan un update, sin falta, güey, tres, cada tres, cuatro meses, sacan un DLC nuevo, siguen agregando cosas al juego, no te cobran por esos updates, o sea, por lo único que te cobran, es por la extensión del DLC, pero no te cobran por el update, que viene, que agrega nuevas cosas, by the way, cada que sacan un camión nuevo, tampoco lo cobran, solo cobran las expansiones, de mapa, y de hecho, justo, literal, está en venta, cada mes y medio, o sea, Juno Bay lo quiere buscar en venta, digo, en descuento, comprar el American Trox, y todos los DLCs que han salido, hasta ahorita sale como en 1400 pesos, para que se den una idea, y para que se den una idea, yo tengo ya 400 horas de juego, en el American Trox Simulator, y todavía no descubro todo el mapa, que hay hasta la fecha, vean nada más, lo que es, ser, un buen deal, y si el adito, American Trox Simulator, es el verdadero, best community support, y ongoing, y también es el game of the year, claro que si, por supuesto, solo que, pues no estamos listos, para esta conversación, donde un estudio, de 300 pelados, en Polonia, no sé dónde sea este pedo, en República Checa, pueda darle, este nivel de soporte, y mientras que CD Projekt Red, con 3000 empleados, no puede hacer lo mismo, pero bueno, en conclusión, un DLC más, de American Trox Simulator 2, un update más, el VR, acaba de mejorar más, ese, un güey, que está trabajando en el VR, en su territorio libre, lo está haciendo muy bien, así que, qué maravilla, es, poder compartir, este multiverso, donde existe, American Trox Simulator, y ese güey del VR, podría ser Samper, no, 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 me refiero a que, hay un güey Alex, sí, yo sé, que es el único cabrón, que está trabajando, sí, sí, en la parte de VR, sí, 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 o sea, no es de que, un güey jugándolo, de hecho, mucha gente lo juega, no, estoy totalmente de acuerdo, me refiero a que, ese güey podría ser tú, no, incluso, es lo que no saben perros, por eso los recomiendo tanto, porque me dan chayote, como en los Game Awards, sí, 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 pobre chayote, esa madre, acá nos pregunta Ela, entonces, ¿podemos decir que American Trox Simulator, es el verdadero, pero de toda la vida, fíjate, le iba a meter, yo más alza, y tú no me dejas, pero de toda la vida, forever and ever, güey, ningún juego, se le va a acercar, güey, o sea, ¿te atreverías a decir, al día de hoy, 19 de diciembre de 2023, que American Trox Simulator, es tu juego favorito, de toda la vida? Claro, por supuesto, ya, sí, sí, qué chingón, a ver, Halo me encanta, pero, el juego donde no requiero mi cerebro, para divertirme, es este juego, no, y no era crítica, en absoluto, güey, yo estoy de acuerdo contigo, que American Trox Simulator, es uno de los mejores juegos, que he jugado, vi mi recap de Steam, y de lo poquito que jugué, fue eso, el 13% de mi tiempo, fue en American Trox, el resto fue Halo, y Elden Ring, tenemos que subir los 69%, correcto, no, pero yo estoy de acuerdo con Samper, a ver, yo no tengo todos los DLCs, pero muchos de mis streams, los he hecho de American Trox, y a la gente le encanta, porque creo que, no es nada más, eh, el juego, sino lo que representa el juego, déjame les explico, American Trox Simulator, es un juego tan sencillo, pero a la vez tan divertido, que puedes, o sea, que no te aburres, de ver a una persona manejar, porque la persona viene cotorreando, viene, así como lo hacíamos nosotros, en mis streams, o sea, estamos jugando, el Rob Samper y yo, venimos echando desmadre, venimos escuchando música, estamos caguameando, bueno, el Rob se toma, su Tylenol, pero, no caguamea, pero, se toma como 40, o sea, el punto es que estamos echando desmadre todos, y que incluso, creo que en este punto del gaming, que no debería serlo, pero lo es, el tema de, de qué tan entretenido es un juego, incluso para ser visto solamente, porque, pues la industria ya ha llevado a eso también, en el cual es importante, que sea un juego entretenido, de ver para la audiencia, en el tema de streaming y demás, entonces, creo que American Truck Simulator, cumple con eso también, además de todos los aditamentos que tiene, Samper, que tiene como la versión muy chida, porque él tiene la parte del simulador, y lo ha ido, lo ha ido mejorando a lo largo de los años, creo que, es uno de los mayores atractivos del juego, puedes jugarlo con control y pasártela chido, puedes jugarlo con teclado y pasártela chido, y puedes ir aumentando tú mismo, esa experiencia de juego, con, con el, pues con todos estos aditamentos disponibles, y lo haces un juego aún más entretenido, que se convierte genuinamente en un simulador, y que te puede dar horas y horas de diversión, muchas veces me decían, wey, no te aburres de eso, y es como de, solo una persona, que no, ha jugado American Truck Simulator, podría decir algo así, de American Truck Simulator, de acuerdo, y aparte, como que, agregando a todo esto, me parece a mí, súper curioso, y sobre todo, súper valioso, el hecho de que, American Truck Simulator, no necesita los DLCs, para hacer la experiencia, de la cual hablamos, y segundo, ni siquiera necesitas, comprarlos todos, en dado caso, que tú quieras que digas, alguna vez fui de vacaciones, a tal estado, y está disponible, no es necesario, comprar ninguno, de los anteriores, si el que te interesa, está disponible, solamente ese, necesitas comprar, y si no, wey, tienes cientos de horas, disponibles de juego, y, si tienes un, un grupito de compas, pues incluso más, más divertido, el asunto, la verdad es que sí, me parece ridículo, el hecho de que, parece que colectivamente, tenemos un, un punto ciego, para American Truck Simulator, en el sentido de que, sí, no jugamos mucho, pero también sí, a veces, se nos olvida, enaltecer el nombre de, del trabajo, que está logrando, el estudio desarrollador, y sobre todo, cada vez, más increíble, producto que tienen, en el mercado, que, va a estar muy difícil, que un juego, de, de, de traileo, llegue a, a superarlo, sobre todo, por el valor agregado, que va, sumando cada, como dice Sampi, cada mes hay una actualización, cada dos, tres meses hay una expansión, entonces, está muy cabrón, que, que alguien pueda vivir, en ese tipo de sombra, y ya lo hemos visto, han habido varios juegos, de, de, de trailer, que aunque buenos son, creo que, sigue pasando, como que el efecto, de World of Warcraft, cuando, hace algunos años, salía algún, juego masivo en línea, donde la gente entraba, lo probaba y decía, pero es que, está chido, pero el otro trae, 17 mil cosas más, wey, exacto, es como lo decíamos, en el programa pasado, wey, es que la pelota en la ingle, es la pelota en la ingle, la pelota en la ingle, y, creo que eso le pasa un poquito, a American Truck Simulator, y, no dudo que esta, o mejor dicho, tengo casi por seguro, que esta no será la última vez, que platiquemos, de American Truck Simulator, porque, pues, cada dos, tres meses, hay una nueva expansión, y cada dos o tres meses, ahí está el Zampi, con su, con su caguame en mano, con su sombrero bien puesto, y, quemando. Necesito un sombrero. Quemando, y no solo caucho. Sí, necesito un sombrero, ya tengo una chamarrita, como esa, la verdad, es que saca el Karim León. Necesito un sombrero. Creo que, creo que entendí esa, esa, esa referencia, sentí la pedrada. Obvio, ya sabes, a cuál chamarra me refiero, ya lo sabes, no la has visto, ya la conoces. Perfecto, Zampi, ¿algo para determinar? No, ya, cómprenlo. No necesito decir más. Compren, 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 compren. Perfecto, entonces, voy yo con la próxima, que es, Wonka, y es bien curioso, porque yo tengo tiempo, conociendo, de, la existencia, de la película de Wonka, pero, no había caído en cuenta, sino hasta, que habrá sido, como por ahí de mayo, aproximadamente, yo no había caído en cuenta, de que la película de Wonka, iba a ser, no solamente dirigida, por el mismo director, de las películas de Paddington, sino que también, iba a ser escrita, por el guionista de Paddington 2, y en ese mismo momento, dije yo, tengo que ver esa película, hace falta, siete meses, seis meses, para que salga en el cine, pero yo no sé, tengo que ir a verla, y voy a ir a verla, y así fue, fuimos, yo y un grupo, de amigos míos, a ver Wonka, el lunes de la semana pasada, y déjenme les digo, que me la pasé, súper chido, con esa película, porque, no sé, qué referencia, tengan ustedes, qué marco, de este, referencial, tal cual tengan, para la película, si la tengan, en su mira, si, si les agrade, por ejemplo, el Timoteo Chalamet, si, este, les guste, alguna de las versiones anteriores, de, de Charlie, la fábrica de chocolates, o, X, no, entonces, no sé, Sampi, alguna vez viste alguna de las películas anteriores, este, Lex, sí, se me hizo bien chaqueta, güey, la anterior, ¿cuál, cuál anterior, la de, pues la de Disney, güey, la que todos conocen, donde sale, yo creo que es Junidad, ah, ok, la inmediata anterior, ok, la inmediata anterior, a mí se me hizo X, esa, no necesariamente me gustó, de la original, la de los 70, en realidad, 70, 80, no recuerdo, esa, no, no la tengo muy presente, porque en algún momento la vi, eso no me queda duda, en esa película de los 80, de donde sale uno de los memes ancestrales, de, vamos, dime más, ajá, exacto, 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 ¿se acuerdan de esos memes? vaya que somos viejos, no, eran los buenos memes, eran los que en realidad eran memes, no como los memes, pero bueno, esa es una plática de viejos para, para otra, para otra ocasión quizá, pero a lo que voy es yo, la primera película, en algún momento la vi en pedazos, o mejor dicho, en varias ocasiones, vi distintos pedazos de la película, digo, así nos pasa mucho en la, en la juventud, en la niñez, de que cuando no existían los servicios de streaming, y no tenías un VHS, por ejemplo, te tocaba ver los pedazos de la película, cuando la pasaban en, en Disney Channel, o en donde sea en HBO, los que tienen HBO, entonces, te tocaba ver un VHS, o esperar cinco años, o seis, a que la pasaran en televisión abierta, como yo, exactamente, que lo pasaban cada año, e igual, se te olvidaba, que la iban a pasar cada año, la de Charlie, y la fábrica de chocolates, y veías los primeros cinco minutos, un año, luego veías, de la hora, a la hora y cuarto, dos años después, y así, entonces, así es mi, 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 mi memoria fragmentada, de esa primera película, la original, por poco decir, no me acuerdo de nada, muchas palabras resumidas, no me acuerdo casi de nada, de esa película, salvo un poquito de las canciones, salvo la estética en lo general, salvo el encanto medio creepy, de Jim Wilder, con su, este, interpretación de Willy Wonka, y ciertas, o ciertos pedazos, de lo que les acontece a los niños, durante la historia de la película, y la premisa en general, ¿no?, de que, este, Willy Wonka, con su fábrica de chocolates, decide rifar, un cierto número de, de, de boletos dorados, dentro de, algunos de sus dulces, y quien, llegara a sacarlo, al, al consumir uno de sus chocolates, pues, se tendría la, la dicha, de poder visitar la fábrica de chocolates, y conocer cómo es que Willy Wonka, diseña, crea, etcétera, etcétera, todos sus productos, ¿no?, y dentro de ellas, pues obviamente, las maravillas, las extrañezas, y todo lo demás, este, que, resultan, porque como, toda película, o toda, mejor dicho, toda adaptación, de algún trabajo, de Roald Dahl, siempre hay, excentricidades, en, en, de por medio, entonces, esta película, de, de Paul King, que salió, este año, es precisamente, una, precuela, a la película original, y creo yo, personalmente, que es el punto más débil, de la película, el tener que ser, la precuela, de algo, que yo entiendo, claro, el hecho, de que, eh, sea la, de las dos, que hay de Willy Wonka, la más popular, obviamente, es la original, la que la gente, le tiene más cariño, obviamente, que es la original, y la que, digamos, va a tener, el beneficio, de la nostalgia, es, que le hagas algo, que tenga que ver, con la original, yo hubiese, quizá, o mejor dicho, yo siento, de lo poco que recuerdo, que es casi nada, de la película, de la película original, yo siento, que esta precuela, tiene que estirarse, y comprimirse, en ciertas partes, para lograr, quedar, o para lograr, embonar, en el rompecabezas, en la pieza del rompecabezas, que es la película original, y que esta quede, como que un acompañamiento, justo para ella, personalmente, creo, porque como les digo, yo no tengo nostalgia, por lo original, y si me tocó, escuchar, ciertos comentarios, de algunos, de las personas, que estaban junto, con nosotros, en la sala, del cine, en donde, claro, se siente bonito, y está chido, que algunas, de las canciones, sean exactamente, las mismas, que las originales, solamente que, cantadas por, Timothee Chalamet, y, ciertos guiños, que claramente, jalan, de la nostalgia, de la película original, no, no dudo, que sean, satisfactorias, que sean, efectivas, para las personas, las cuales, tengan esa costumbre, por ejemplo, de ver cada cierto tiempo, la película original, pero, siento que, parte de la genialidad, tanto de Paul King, como ahorita, no se me, no se me viene a la mente, el guionista, pero, el encanto, que sobre todo, uno, percibe, de las películas, de Paddington, y que, hasta cierto punto, tiene Wonka, creo que no puede lucir, de una manera, total, o mejor dicho, se ve eclipsado, esta, esta, este, gozo, por decirlo de alguna manera, se ve opacada, o eclipsada, por el hecho, de tener que hacer, que sea, precisamente, una secuela, de algo más, y no pueda brillar, y no puede estirarse, y no puede hacer, todo lo que, este, uno se podría esperar, de este equipo creativo, si no tuviera, esa, condicionante, y de hecho, yo creo, que la mayoría, por no decir, que todos, los productos, que aspiran a ser, una, precuela, de algo ya existente, hasta cierto punto, tienden a tener, este problema, en donde, a mí, por ejemplo, el Hobbit, me gusta mucho, las películas, de Peter Jackson, me gustan mucho, tienen sus detalles, claro que sí, nunca van a ser, tan grandes, y nunca iban a ser, tan grandes, como la, la trilogía, del Señor de los Anillos, pero al mismo tiempo, siento, que la, manía, o la, el requisito, que nosotros mismos, le pusimos, a esta, adaptación del Hobbit, para que, embonara, perfectamente, con, con las películas, del Señor de los Anillos, obligaron a que sucedieran, ciertas cosas, que a lo mejor, pudieron haber sido, de otra manera, más satisfactoria, si no tuviésemos, esa, necesidad, de quererla ser, embonar, porque el libro, el Hobbit, y la trilogía, del Señor de los Anillos, son tonalmente, completamente diferentes, son para, este, para audiencias, completamente distintas, tiene un objetivo, completamente diferente, y, es parte, de la genialidad, de los libros, que claro, sí, son precuelas, y embonan, pero se siente, como un producto, diferente, que en conjunto, cuando lo suman, es más que el simple hecho, de que uno venga, antes que el otro, y creo yo, que ese es la mayor, el mayor punto, en contra, que le puedo poner yo, a Wonka, el hecho de que, quiere ser, o necesita ser, o es, una precuela, de algo, que ya existe, todo esto, quiero decir, que es una película, muy disfrutable, probablemente, nunca vayamos a escuchar, cantar nuevamente, a Timothy Chalamet, no digo que lo haga mal, digo que él, no es un cantante, y una persona, puede llegar a entrenar, para ser, un buen cantante, y se nota, que hicieron, buen trabajo con él, porque, no da un mal tono, no se siente forzado, se nota, que hicieron, las como debe de ser, que hicieron las canciones, para su tono de voz, para su rango, de tono, y que no se sintiera, fuera de lugar, desgraciadamente, para Timothy Chalamet, todos los demás personajes, que cantan, se nota, que si cantan, que si son personas, que le han dado, más allá de la preparación, que pueda necesitar, para una película, le han dado, más tiempo, a la formación, de, de, de la, de la cantada, pues digamos, toda, prácticamente, Timothy Chalamet, es el que, menos puede pelar, o menos puede hacerla, de, de, de cantor, que todos los demás, personajes que salen, y, vemos como, este, en la película, el objetivo principal, de este joven Wonka, es llegar a la ciudad, poner una tienda, de, de chocolates, y compartir la alegría, que, este, el comer chocolate, supone, ante todos, en un gran lugar, como es la galería gourmet, que es donde, se supone que están, los mejores reposteros, los mejores, vendedores de comida, entonces, ese es el sueño de Wonka, y, ¿por qué? porque, en algún momento, durante su, niñez, en extrema pobreza, la mamá de Willy, logró ahorrar, lo suficiente, como para comprar, los ingredientes, y crear, un pequeño lote, de chocolates, los cuales, compartió con él, y, él siempre, los tuvo mucha estima, y, ella decía, que, cuando, cuando él lograra su sueño, que era compartir el chocolate con la gente, en una tienda, dentro de la galería gourmet, ella estaría con él, pero, desgraciadamente, físicamente, al menos, este, no podría, porque, pues, la mamá de Willy Wonka, desgraciadamente, falleció, antes de que pudiera llegar a la ciudad, y, yada, 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 ¿no? Entonces, lo curioso de todo esto, es que, aunque eso es la premisa, que los trailers, nos venden, o nos quieren proponer, muy, una gran parte, de la, de la trama de la película, tiene que ver un poco, con, el aprisionamiento de Willy, y cómo logra salir de la, no digamos prisión, pero del, sí, sí, pero del entuerto, en el cual se encuentra, es como Prison Break, pero con canciones, chocolates, y, magia, y bueno, está bastante chistosa, las canciones están, muy divertidas, el sentido del humor, es, no necesariamente, para niños, sino es como un humor, para toda la familia, y, no se dejen engañar, no vayan, con la falsa promesa, de que es una simple película, de Willy Wonka, no recuerdo yo, la de, la de, Johnny Depp, está bien rara, pero, no, no, no recuerdo, qué tan musical era, según yo, no tenía ninguna canción, pero no me acuerdo, si tenía, porque, te cuentan, cada que llegaba, o sea, cada que eliminaban, a un concursante, por así decirlo, había una secuencia, con una canción, solo que, solo que, solo que, él no la canta, güey, o sea, la canta como que, los umpaloompas, los no sé qué, pero siempre hay como, una mini obra de teatro, se podría decir, cada que eliminan a alguien, ya, 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 en la original, sí me acuerdo que si hay una, dos que tres cancioncillas, que de hecho, creo que todas están en esta nueva, a lo cual quiero decir, que esta nueva película de Wonka, es propiamente dicho, un musical, o sea, hay un chingo de canciones, por no decirte, que una tercera parte, o casi la mitad de la película, son canciones, que están bastante bien, son apropiadas, son ingeniosas, están divertidas, y, vayan preparándose eso, yo ya sabía, que la película era, era un, un musical, yo me la pasé súper bomba, pero yo sé, y escuché, de muchas personas, en la misma sala, donde yo estaba, que no se esperaban, que hubiese tantas canciones, porque en ninguno, de los trailers, en ninguno, del material, este, publicitario, que de la película, establecen el hecho, o dejan en claro, el hecho de que, es una película musical, y yo creo, que eso le hace un, le hace una gran ofensa, para muchas personas, no solamente, el hecho de, de no conocer, que van a un, a un, a un musical, sino a las personas, que si les gusta, los musicales, no tienen en claro, que esa película, es un musical, y yo creo, que deberían, de dejarlo más en claro, no sé por qué, se avergüenzan, del hecho de que, de que sea un musical, de hecho, el año pasado, también en estas fechas, en diciembre, salió Matilda, el musical, y me encanta, a mí me gusta muchísimo, esa película, y sobre todo, el hecho de que, se enorgullezca, de serlo, de ser un musical, porque ese sí, tal cual, es la adaptación, en el cine, del musical, de Matilda, y está súper chida, si no la han visto, está en Netflix, véanla, yo creo, para mí al menos, que, si hubiesen intentado, hacer, que esta película, de Wonka, fuera más un acompañamiento, o sea, más un dueto, con este musical, de Matilda, que el hecho, de quererlo hacer, embonar, con la película, de los 80, hubiese sido mejor, quizá, porque Matilda, el musical, al no, al no intentar, parecerse, a la película, de los 90, con, con, con Danny DeVito, creo que le permite, hacer cosas, muy chidas, muy interesantes, de hecho, a mí me parece, mucho más emoción, mucho más emotiva, la de Matilda, el musical, que la de, Danny DeVito, que nuevamente, voy a poner un grandísimo, asterisco, un paréntesis, no recuerdo, casi nada, de esa película, porque igual, la vi de muy chico, la vi por pedazos, nunca la vi, nunca la he visto, de un solo jalón, entonces no tengo, específicamente, ni especialmente, nada de nostalgia, por ella, y creo que eso, también te permite, hasta cierto punto, disfrutar de estas, de estas otras adaptaciones, que aunque, sí, intentan, sobre todo esta de Wonka, sí, quiere ser, quiere explotar, quiere aprovechar, esa nostalgia, pero yo creo, que no necesitas, de la película, de Charlie, la fábrica de chocolates, para disfrutar Wonka, me encantaría, que hubiese entre nosotros, alguien, este, alguien que sí, le tuviera un poquito, más de nostalgia, a la original, para que nos pudiera, contar, qué tal le parece, qué tal, qué tanto le pegó, en el nervio, de la nostalgia, y aunque aquí dicen, que a cada ratito, lo pasaba en Canal 5, sí, claro, pero pues, no todas las personas, están cazando, lo que sale, y así, a mí me tocaba, verlo por pedazos, yo entiendo, por ejemplo, la película, del Santa Claus, que sale en el Canal 5, lo han pasado, cada año, desde que tengo uso de memoria, pregúntame, cuántas veces la he visto completa, la de Titanic, la pasan el 25 de diciembre, todos los años, desde que tengo uso de memoria, pregúntame, cuándo la vi completa, fuera del cine, la de Matilda también, o sea, todas esas películas, los 10 mandamientos, Ben-Hur, las he visto por pedazos, la mayoría de ellas, nunca las he visto completas, entonces, me pasó precisamente, con la de Charlie, y la fábrica de chocolates, también con Matilda, entonces, yo creo que esta película, hace un gran trabajo, de entregar un producto, una película navideña, porque aunque no necesariamente, sucede en navidad, pues igual hay nieve, y todo lo demás, y si hay nieve, es navidad, y por otro lado, Duro de Matar, es una película navideña, también el Señor de los Anillos, por supuesto, es correcto, también el Señor de los Anillos, pero creo que Duro de Matar, va más con el espíritu, de la navidad, sabes, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, a ver algo, que a todo el mundo, le va a gustar, y a nadie va a dormir, porque, porque, antes de que te pongas, Torrejigo, el Señor de los Anillos, es una gran obra, pero no a todo el mundo, le gusta, pero Duro de Matar, con unas palomitas, y unos nachos, con queso y guacamole, aquí no le van a gustar, no, espérate, mi punto era, de Duro de Matar, y navidad, específicamente, en Placán, mira, frío, pistolas, bala al aire, y terrorismo, que más, vamos a ver, la más navideña que eso, exacto, ahora, ya huele a año nuevo, no, te iba a decir, este, como bien lo dijo, quien era el que era fan de Duro de Matar, era Ted, o era, Barney, no, es Barney, como bien dijo Barney, wey, si no te gusta Duro de Matar, no, no mereces un lugar en el planeta, así es, estoy, estoy de acuerdo, es que además, la uno, la uno, la uno, sí, sí, claro, wey, a ver, Navidad se trata de un señor gordo, vestido de rojo, que se mete por tu chimenea, y en Duro de Matar, hay un señor mamado, que se mete por los ductos de ventilación, que es similar al espíritu navideño, y también deja regalos en forma de plomo, es correcto, o sea, de que reparte cosas, reparte cosas, sí, sí, el wey llega y dice, ya llegó Papá Noel, vengo repartiendo vergasos, y ustedes tiran todos los boletos para arriba, correcto, pero, a ver, respondiendo al Rob, fíjate que yo nunca vi, y probablemente va a haber gente que me va a afunar por esto, Charlie y la fábrica de chocolate, porque a mí Johnny Depp, se me hace una hueva de actor, todo lo que hace Johnny Depp, a excepción de aguantar a Amber Heard, era ser este pirata con el delineador, pero con una skin diferente. Lex, creo que si dices que no te gustan las películas de Johnny Depp, nadie se puede enojar, güey, porque, como bien dices, Johnny Depp es el mismo actor, solo que con una skin distinta, es correcto, así que, si dices, güey, la verdad no me gusta ninguna película de Johnny Depp, es como de, ah, ok, si dijeras por alguna ocasión, que no te gusta ninguna película, no, no, que no te gusta ninguna película de Leonardo DiCaprio, ahí sí estaríamos en problemas, ¿sabes? No, 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 pero sí me gustan las películas. O sea, que dices así de, güey, ninguna película hecha de DiCaprio me gusta, ahí sí estás en un grave problema, porque, bueno, se sabe. Está Django Unchained, Django Unchained está muy buena. Se sabe, se sabe que, que a, que a Leo, le robaron el, el premio a, actor, actor principal del año supremo, varias veces, pero bueno, sí. Porque así es como en los Game Awards, ¿no? Sí, es el título. Sí, sí, Señor actor del año supremo, así es como el Game of the Year del año. Exacto, Game of the Year del año, actor supremo del año, este, pero bueno, este, sí, hablando de, ¿de qué estamos hablando? Ah, de la que no viste, de Willy Wonka, de la que no viste, de Willy Wonka. Porque sale Johnny Depp. No te sientas mal, mira, la verdad, está, eh, está, meh, ¿sabes? O sea, si no la has visto, güey, no, no te pierdes nada. No te pierdes nada, güey. Exacto. Y es que precisamente, a ver, creo que Johnny Depp tiene una película buena, no me acuerdo cómo se llama, en donde va en un tren, y era muy joven, pero ya después de que hace Piratas del Caribe, todo lo que hace ese güey es a Jack Sparrow, ya me acuerdo su nombre, Jack Sparrow, con una skin diferente. Por lo tanto, no vi ese de Charlie y la fábrica de chocolate. Pero de todos modos, creo que esa apelación a la nostalgia que dice Rob, bueno, no sé, ¿cuántos años tiene Charlie y la fábrica de chocolate? Porque eso solo me pone a pensar que soy muy viejo, porque según yo ya estaba grande cuando esa película salió. Es una película de 2005, güey. O sea, ya tiene 18 años, ya, ya bota. Ya es legal. ¡Holo, madres! No, pues sí. Ya es legal. Déjenme, déjenme aclarar algo. Esta película, la de Wonka, es precuela de la original, la de los 80, ¿no? No sé si no ha quedado claro. No, sí quedó claro, pero la que Lex se refiere es... Es la de Johnny Depp específicamente. La del 2005. Ya. La que ya es legal y ya bota. A su madre, no, pues... Ok, no dije nada de la nostalgia, Sí, 18 años, gente tendrá... ¿Qué te gusta? ¿25? Que ya la vieron de morrilla, y es como de, güey, esto es increíble. Dice a mi carnal, John, que... Adelante, adelante. Dice, dice el buen John, su película buena se llama El joven manos de tijera. Otra que he visto. Y este siguiente comentario... Imagínate, imagínate la inconveniencia de tener las manos de tijera. Es correcto. ¿Cómo vas a comer enchiladas? Dice a tú eso. ¿Cómo vas a agarrar algo en forma cilíndrica y darle para adelante y para atrás? Es correcto. ¿A poco no te has dado cuenta que cuando... ¿Cómo se llama el personaje? ¿Edward? Cuando Edward conoce a alguien le pregunta que si trae la mano limpia es por algo. Ah, sí, sí, cierto. No, sí, 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 no, pues yo también preguntaría. Sí, verdad. No, a lo que voy, este, es que esto es una muy buena película navideña que puede ver toda la familia, que se va a reír en partes el niño y se va a reír en partes el padre. Si les gusta la... el hecho de que sean películas musicales, no solamente van a tener las canciones clásicas de Charlie y la fábrica de chocolate, sino van a tener unas cuentas más nuevas que son súper divertidas. Y sobre todo, este, yo creo que es una película muy sencilla de ver porque no es excesivamente caricaturesca, no es excesivamente ridícula, no es excesivamente dramática, no es excesivamente... digamos que es una película que está diseñada para que toda la familia pueda disfrutarla. Y a mí me encantaría, fíjense, yo la vi en su idioma original en el inglés subtitulado y me encantaría y creo que lo voy a hacer una vez salga la versión física, me encantaría ver el doblaje en español porque, no sé, me parece muy curioso que muchas de las películas dobladas que son musicales tienen muy buenas canciones en español o a lo mejor estoy mal acostumbrado a las películas de Disney de los noventas y principios de los dos miles en donde a veces las canciones adaptadas en español llegaban hasta superar las originales, no sé, a lo mejor era simple y sencillamente como estábamos acostumbrados. Así le metían huevos, sí, claro, por ejemplo, yo poner el ejemplo más grande. Un mundo ideal de Aladín es mucho mejor que la versión en inglés, la que siempre la gente le encanta poner de ejemplo y con justicísima razón es la canción de las vacas de, ¿cómo se llama? De las vacas vaqueras, no recuerdo cómo se llama la canción donde canta un, canta como tipo yodel un vaquero, es buenísima esa adaptación en español, vacas, vaqueras. Bueno, es como el chuerco, ¿no? El chuerco es bastante mejor en español, incluso la banda, la banda gringa o la banda de habla inglesa lo ha dicho, así como de, no es meme, yo vi un comentario de Reddit de una morra que estaba aprendiendo a hablar español para poder ver Shrek en español. Qué crack, ¿eh? No lo encontré. La película que digo en inglés se llama Home on the Ranch, este, en español aquí en Latinoamérica se llama precisamente Las Vacas Vaqueras y en España escuchen, escuchen, yo creo que es el, en este caso tiene el título superior, ustedes me sabrán decir si es o si no. En España, ok. Se llama Zafarrancho en el Rancho. ¡Halo! ¡Halo, güey! ¡Está increíble, güey! ¡Está increíble, güey! ¡Está bien, está bien! ¡Ese nombre es canon, güey! ¡Hala, güey! ¡Güey! Zafarrancho en el Rancho está mucho más chingón. Se lo voy a conceder, le voy a escribir a mi amigo español en este momento. Tienes razón, güey. Una, ¿no? Porque a todo gas se cagaron fuera del hoyo. Sí, sí, sí. Pero esa, güey, ¡a la verga, güey! Güey, Zafarrancho en el Rancho está brutal. Yo me imaginé así de, güey, unas vacas agarrándose a vergasos, güey, así de que la pinche vaca soltándole un putazo con un guante de box a la otra, güey, así de, ¡Ah! Ese es el Zafarrancho en el Rancho que me imaginé yo, güey. Y hay plomazas en el aire, ¿no? Por supuesto, el granjero tirando plomazas en el aire mientras pasa un helicóptero a la Guardia Nacional de atrás. Y todos se ven culiacán. Exacto. Así que, chicos, si tienen la oportunidad... Hay que preguntarle a Dali que me haga esa imagen. Si tienen la oportunidad, échale un ojo y una oreja a Wonka. Si lo vieron y les gustó y no han visto Paddington, síganse con las de Paddington y si todavía siguen con más ganas de musical, síguense con la de Matilda el musical. Yo creo que la van a pasar súper chido en estas fechas este... navideñas con esas cuatro películas. De hecho, yo veo las de Paddington todos los años y como que... como que ya viene siendo tiempo de verlas este año, así que ya les... Y aprovechalo, ¿en qué servicio streaming están las de Paddington? Las de... Déjame ver ahorita porque antes estaban las dos en Netflix, luego estaba la dos en Netflix y la uno en Prime Video. Eso fue la última vez que revisé, que no recuerdo hace cuánto fue. En este momento no tengo idea, pero imagino que sigue siendo igual. A ver, Paddington. Ah, ya sé dónde lo puedo ver. Just Watch. Si no utilizan Just Watch, utilichan... Utilichalo, Colechelán. Utilichalo. Paren que... Parece ser que nomás está la uno en... Ningún lado. Lo tienes que comprar. Ay, 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 ay. La uno está en... Netflix. Espérame, espérame. Antes de irnos al siguiente tema, a eso, quiero compartir rápidamente mi pantalla. Ajá. ¿Ya hiciste Zafarrancho en el rancho? Acá está Zafarrancho en el rancho, güey. No sé cómo hacerle el pin. Pero ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. En transmisión también, ¿eh? Para toda la bandita que está en la versión grabada, váyanse a dar una vuelta a la versión de video. En vivo replay. Sí, que es como al minuto 52, más o menos. Ahí está. Zafarrancho en el rancho, güey. Qué magia, guárdala para ver si la pongo en el post del podcast. Por supuesto, se las voy a mandar, evidentemente sí. Pero bueno, perdónenme. Digamos, sano de simple. Ay, cabrón. Ya hasta perdí el tren de pensamiento que para mí es muy sencillo hacer eso, pero a lo que voy es... Ah, ya. Nosotros queríamos películas navideñas y nos estabas diciendo en dónde podemos encontrar Paddington. Justamente, la primera está en Netflix gratis, o sea, incluida en el plan regular. La dos no está en ningún lado, al menos ahorita de momento, pero ambas las pueden ya sea rentar o comprar en Amazon, en la digital. Así que, pues, échale, échenle plebes, vale muchísimo la pena, están súper chidas y la de Matilda la pueden ver en Netflix. Así que, ahí están las recomendaciones, ahí está la reseña de Wonka y ahí está el zafarrancho en el rancho. Entonces, Lex, siendo que no ha llegado el ingenierillo, te va a tocar a ti hacer el esfuerzo máximo de cerrar con broche de oro este Showtime Podcast hablándonos de la Upixa League. Cuéntanos, Lex, cómo estuvo el pedo. A ver, cabe mencionar también que en algunos podcasts mencionamos que había estado participando como caster en esa liga de Upixa, que es la unidad profesional interdisciplinaria de ingeniería de ciencias sociales y administrativas del Instituto Politécnico Nacional. A ver, ahora dilo con el idioma de la F. Es la Ufunifidafat, Profo, ya la cagué, no, Profo, Profo, Fe, Fe, Siofo, Nafal, Defe, bueno, el punto es que toda la, toda la, no nada más en el cerebro, amigo, digo, cabe mencionar que ando enfermito, entonces, y además estoy trabajando y grabando el podcast, no les digan a, a mi empresa, este, tengo un poco de fiebre, entonces mi cerebro ya está más atrofiado que de costumbre, pero bueno, el punto es que durante todo el split estuve siendo castre junto con Brunita, estuvimos casteando toda la, todo el split y llevamos en general como todo, todo el conteo y las partidas de, de todos los equipos que hubo, creo que hay nivel, pero no deja de ser una liga universitaria y no lo digo en mala onda, creo que hay muchas cosas que son muy arreglables cuando se tiene un coach, cuando se tiene el tiempo también de entrenar, porque al final del día siguen siendo universitarios y tienen que pasar sus materias, no como yo, entonces, pues, hubo, lo que me pareció curioso también que tengo que agregar es que hubo losers bracket y winners bracket, creo que este nuevo formato se va a aplicar ya a nivel internacional desde lo que hizo Worlds, entonces me parece bastante, bastante curioso, durante toda la temporada hubo un equipo Wild Souls que fue el equipo que ya que acabó la liga ya lo puedo decir, ¿no? Yo creí que Wild Souls iba a llevarse así, se iba a ir invicto, obviamente llegaron a la final y por otro lado el equipo que había sido campeón en el split anterior que era Imperium tuvo que llegar a la final a través del losers bracket porque pierde en la semi del winners bracket en contra de Wild Souls y la verdad es que el equipo que vimos en esa semifinal fue bastante inconsistente, fue bastante, bastante temeroso y yo creo que el cáncer de los jugadores de Latinoamérica no cerrar partidas, no me voy a cansar de decirlo, es lo que más nos duele como región y lo notamos muchísimo a través de todo el split, llegamos a tener partidas de 50 minutos en las que no sabían ni hacia dónde ir, llegamos con esto a la gran final presencial que además es mi segundo evento presencial también en el Politécnico, esto se llevó a cabo en el Gaming Center de Metrobús Eugenia, ahí saliendo, ahí fueron los patrocinadores del evento junto con Xbox por alguna razón, ah sí, claro, porque ya está en el Game Pass Riot, recuerden amiguitos, si tienen Game Pass pueden vincular su cuenta de Riot y tener a todos los campeones en la Liga de las Leyendas y en Valorant, pinche juego rancio, pero a la gente le gusta, a mí no, pero también lo casteo, el punto es que llegando a la gran final se enfrenta Wild Souls en contra de Imperium y la primera partida la gana Imperium y fue como de ok, creo que nos vamos a ir a 5 juegos, lo cual sí cabe mencionar, el Wild Souls que narramos a través del Split era totalmente diferente al que vimos en la final, estaba desorganizado, no había como una manera concisa de ejecutar las composiciones que llevaban, Imperium sabe jugar muy bien al Wombo Combo, eran totalmente conscientes de ellos y lo llevaron toda la manera así, toda la final la llevaron así jugando composiciones de Wombo Combo que son básicamente composiciones de vamos a juntar todos los definitivos y vamos a reventarlos lo más pronto posible en una teamfight nada más entonces al contrario los chicos de Wild Souls llevaban una composición de desenganche precisamente para tratar de evitar esto pero nunca la ejecutaron o sea solamente en la partida 2 que es la única que gana Wild Souls lo logran hacer de manera de una manera clara y la verdad es que yo sí esperaba que ganara Wild Souls en general fueron partidas a excepción de una que fue también una partida de 40 minutos que no sabían por dónde cerrar que igual muchos errores ningún equipo castigaba al otro por los errores entonces estaba bastante bastante estancada a minutos tardíos de la partida o sea igual una partida de 40 minutos entonces híjole creo que y mucho mucho como le llaman en las empresas área de oportunidad hay mucha área de oportunidad en la cual trabajar para las ligas universitarias pero Upix está haciendo un buen trabajo y a mí lo que me gusta mucho en general de esta liga es que es consistente y es constante es decir los que están involucrados en esto siguen detrás de los de los directivos del IPN para que les den los espacios para que puedan jugar para que puedan practicar para que puedan llevar a cabo todos estos eventos que al final del día llevan el nombre de la universidad y creo que eso es muy chido porque están dando un espacio para competir un espacio para darle visibilidad a los esports que quieran o no por muy avanzados o no avanzados que estemos Latinoamérica todavía va muy muy detrás en ese tema y hay muchas cosas que podrían ser un improvement para ello y estos chicos en general están echándole ganas para que lo tomen como algo serio para que lo tomen en serio autoridades para que lo tomen en serio patrocinadores y sobre todo como para crear estos espacios sanos de competición que siempre va a haber sí de hecho yo soy yo sí soy de la idea que de vez en cuando un poquito de salseo no está mal creo que incluso motiva a competir pero siempre y cuando sea sea sanito no sea un trash talk controladón acá lindo no ustedes estarán pensando de qué manera no sé güey pues un poco más como en el fútbol americano de te voy a mandar de nalgas y así y se mientan la madre un poquito pero cuando acaba el partido todos son amigos y todos se hablan bien y como de que medcalf aprendió el lenguaje de señas para que cada quien metiera un touchdown hacer las señas acá todas las que necesita el güey sin que le multen no mames algo así de qué equipo es ese güey es de los seahawks güey ahí está o sea es un tipo de trash talk que incluso te hace aprender habilidades nuevas como el lenguaje de señas que chingón digo igual el objetivo no está tan sano pero pues es parte de creo en general en los deportes se ve siempre y cuando sea sano insisto entonces hay muchas cosas que a los cuales hacer mejoras creo que uno de mis de mi retroalimentación para la pizza league en general fue solamente en el tema de la final pues un poquito llevar mejor preparado pues el equipo y todo lo que se lleva a cabo todo lo que se necesita para una transmisión digo un poco puteado de la garganta no nada más por la enfermedad sino porque levanté muchísimo la voz porque no pues no había manera de monitorearme y el sábado hizo un gran esfuerzo con su voz es correcto es correcto hice un gran esfuerzo con mi voz y así es ahí lo vamos a dejar ¿no? luego tomé frío y así ¿no? complicado ¿no? pero ajá eso y el tema de que a los equipos se hubieran que darles cuartos separados porque se separaban solamente para llevar a cabo la parte de planeación de la siguiente partida pero al momento de jugar la siguiente partida todos estaban en la misma habitación fue en un gaming center sí había suficiente espacio sí sin embargo no puedes tener dos equipos en la misma habitación o sea a menos que tengas un headset super turbo mega increíble con super filtración de ruido que no vayas a escuchar nada de lo que están diciendo que aplique es la del cartón no porque ni con el cartón padre ni con el cartón sí sí ahí van a estar mirando pantallas no dale un cartón a cada uno y hay que se anoten ¿no? no pues ya a ver ya después un cartón a ver quién entiende el comando ahí vas a ver el verdadero yo ni ellos mismos son de un pizza no dudaría que tengan esa habilidad desbloqueada un cartoncillo de kawama para que no falle como cuando íbamos en un pizza correcto es correcto entonces sí fue un evento muy chido narrar presencial es muy chido la verdad había un montón de banda yo creo que había aproximadamente entre 50 y 60 personas en el venue y otras 30 personas en la transmisión que podrán decir no es tanto pero tener a casi 100 personas viendo la final de una liga universitaria de específicamente una escuela del politécnico creo que es bastante gente y eso solo demuestra que hay mucha banda interesada en el competitivo de los esports y además que los equipos que participaron también fueron a verlo también fueron a apoyar a sus compas y todo y eso está muy chido el presencial es increíble ojalá volver a hacerlo y pues nada hay mucho mucho espacio para mejoras definitivamente pero tienen un año para seguir echándole ganas y seguir aprendiendo que creo que es lo importante los broadcasters van aprendiendo y van mejorando cada día y eso lo noté a lo largo de toda la liga conforme íbamos avanzando en las jornadas íbamos notando esas mejoras tanto Bruna como yo algunas veces hemos de aceptar que la cámara no salía la cámara de nosotros no salió por decisiones personales así como de no puedo poner cámara y cosas por el estilo pero el siguiente split esperemos que sea mucho más limpio en todos los ámbitos y pues nada también estar pendientes de los interpolitécnicos que ojalá se vuelvan a hacer que desafortunadamente este año no se hicieron y por eso insisto creo que la Upixa League es una muestra de perseverancia por parte de los alumnos y por parte de la comunidad que están detrás de los directivos para poder llevar a cabo este tipo de eventos que son muy muy chidos y definitivamente quiero volver a estar Ah, cierto acuérdate que como todo evento yo sé que en esto no fuiste como prensa tal cual ni como público pero ¿cuál era la métrica que habíamos sacado? ¿la de cuánto costaba un combo de hot dog con refresco? Ay, no me acuerdo no me acuerdo cuánto era pero ojo no, también a ver decir que pues obviamente para nosotros como casters como talento en cámara pues no hay remuneración porque pues lo entiendes ay perdón sigue siendo una liga universitaria organizada por alumnos aún así lograron conectar con con el patrocinio de Xbox conectar con el patrocinio del Gaming Center que les dio el espacio y todo eso y a nosotros nos ofrecieron de comer y de beber lo que quisiéramos a Brunita y a mí chelas incluidas pero como soy un caster profesional no me tomé ni una chela mientras casté entonces también también de comer o sea creo que creo que hicieron hicieron lo que pudieron con lo que tenían y se les agradece un montón entonces los combos si estaban a buen precio pero eso ya es un tema más del venue pero había cosas muy chidas yo si lo recomiendo está lindo no se me hace apretado creo que fluye bien el aire lo cual es importante y solamente como hay adicional que no nos patrocinan pero si quiere patrocinarnos Gaming Center que lo haga pueden pasar toda la noche ahí jugando jueguitos por 150 varos si yo un día de estos no tengo donde quedarme en Ciudad de México yo creo que voy a aplicar la japonesiña es ir a quedarme a un café internet de estos muy bien entonces antes de despedirnos de este show de podcast vamos a leer un par de preguntas que nuestro estimado heladito nos dejó en el este servidor de discord hace un par de semanas y la primera de ellas nos dice Hela apenas se habló poco o mucho del minijuego de The Last of Us que te dejaba tocar la guitarra libremente el cual siento que es algo divertido ¿cuál es su minijuego favorito en el cual pueden invertir horas e ignorar la historia principal del juego y nunca aburrirse Lex y excelente pregunta y de hecho desde hace rato que nos comentaste que iba a ser me puse a pensarla y la verdad es que no puedo tener en este momento una respuesta concreta no sé no sé es que últimamente no he jugado juegos que tengan minijuegos más como retos por ejemplo en Hades me gustaba mucho que pudieras customizar tu siguiente run así como cambiar la dificultad de muchas formas o sea era aumentar la vida de los enemigos aumentar el daño que tú recibías y todo eso y yo sé que eso parte no es como un minijuego pero es un fit adicional que tiene que me gusta mucho de momento voy a decir Hades pero voy a seguir pensando en lo que Robo Samper dan su respuesta Samper ¿tienes algo en mente? ¿Puedo hablar a la pregunta? que si que minijuego este de algún juego te gusta lo suficiente como para digamos invertirle más tiempo que a la historia principal del juego juego de un juego yo creo que lo de las licencias del Gran Turismo 7 le dediqué más tiempo a sacar las licencias que al juego en sí así te la pongo bueno buena buena respuesta de hecho yo si tengo una muy específica que es el Pocket Circuit de la de la serie de Yakuza en donde ha aparecido creo si no me falla la memoria en Yakuza 0 y en este nuevo en el Gaiden y de que se trata Pocket Circuit ah pues bueno es un minijuego en donde tu armas tu propio coche en miniatura y lo pones en pocas palabras en una pista en miniatura en donde pues con la pura este inercia del de la velocidad del del carrito y dependiendo de las piezas y bla 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 pues puede ser o más rápido en las rectas o se puede agarrar mejor en las curvas o este en ambas cosas tú le puedes meter un poquito de turbo etcétera entonces hay tanta forma de cómo personalizar los distintos carritos y son tantas las 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 copas que te ponen los retos que te ponen que puedes pasarte ahí un chingo de tiempo puedes invertir 10 horas incluso más en los distintos circuitos propios del pocket circuit que es una maravilla la verdad yo celebro mucho el regreso de este minijuego en Gaiden sobre todo porque la verdad no me lo esperaba yo pensé que ese era uno de esos minijuegos que ya no iban a volver porque aunque tenemos los centros de de arcades de Sega con juegos clásicos y cada vez o cada cada entrega yakuza era una lista distinta de juegos clásicos y aunque teníamos los clásicos ufo catcher que son las maquinitas esas de la garra donde sacas distintos premios y estaba el karaoke estaba el bar estaba el majón que estaban distintos tipos de juegos de azar y de apuestas ese de pocket circuit como que nunca había vuelto y yo pensé que era algo que ya no iba a suceder y estoy muy agradecido de que haya vuelto y creo que dentro de una serie de juegos que se caracteriza por tener tantísimas opciones de minijuegos es uno que sin duda alguna se asoma por dentro o sobresale por dentro de los demás y curiosamente creo que el otro que medio se le acerca o que se le podría comparar es precisamente otro de carros de yakuza que es el dragon cart que como su nombre quizá lo delata es como la versión mario kart pero de yakuza es un juego de karting está súper divertido la verdad yo creo que si le da sus cates a más de uno de los juegos de karting que hay y que esté dentro de un juego tan tan choncho como lo es el el like a dragon yakuza like a dragon está súper chido la verdad si lo han jugado si han jugado yakuza like a dragon y no le han puesto atención a dragon cart échenle un ojo está súper divertido los personajes que salen están súper alocados este y la verdad que no tiene desperdicio entonces yo creo que esos serían mis dos minijuegos sobresalientes no necesariamente solo de yakuza pero como que son los que se me vienen más a la mente porque tienen tantos minijuegos que vas a encontrar seguramente alguno que te llame mucho mucho la atención lex ya pensaste en alguno estás muteado gracias amigo lego fortnite ¿no? ¿lego fortnite es un minijuego? no no este podemos torcer la definición de minijuego y decir que sí pero no un juego adicional al juego principal que esté dentro del mismo juego en este momento es lego fortnite aunque podríamos bueno igual podríamos decir que fortnite sin construcción podría ser un minijuego híjole bueno acariciar al puggy en Monster Hunter World y Iceborne eso es un minijuego ahí si no te puedo decir nada creo que estás en lo correcto sí creo que creo que es más como yo lo veo más como un easter egg pero es algo como cotorro que hacer porque igual juegas con eso de se supone que te da suerte o sea dentro del juego se supone que aumenta tus probabilidades de recibir ítems raros pero por fuera también es como de sí 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 vamos a acariciar al cerdito porque da suerte es de lo que lo que me acuerdo en este momento es que estoy repasando un montón de juegos en mi cabeza y no se me ocurre haber jugado relativamente pronto o relativamente reciente un juego que haya tenido un minijuego o sea estoy estoy repasando y como que no Baldur's Gate 3 tiene minijuegos bueno la parte a ver si ves Baldur's Gate 3 como un RPG de acción y el minijuego es la parte Teotome de ligarte a los personajes de que se convierte en un juego de citas ligar en Baldur's Gate 3 es mi minijuego favorito ya que no se puede en la vida real porque no en Baldur's Gate 3 es correcto obviamente si no puedes tener tu 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 buchona puedes tener a la a la a la a la ah se fue el nombre Arlak de la paladina no la paladina a Shadowheart es la clériga Shadowheart es clériga está en mi lista es que todos los personajes son hermosos de Baldur's Gate pero si todos exacto y próximamente ligar en Rogue Trader aunque la Sister of Battle no sea personaje editable y yo creo que eso es herejía todo Lex todo es herejía pensaste herejía es correcto y recordemos la el lema de la inquisición no hay no hay inocentes solamente diferentes cantidades de culpabilidad yo pensé que iba a decir que nadie se espera la inquisición española pero también cuenta sí totalmente de acuerdo y bueno la otra pregunta que nos dejó él es correcto esa es la forma y además es verdad es verdad la otra que nos dice él la otra pregunta dice y también considerando el tropiezo y la estafa que fue la publicidad de Assassin's Creed con su descuento en otros juegos de Ubisoft cuál es su top de decisiones corporativas más estúpidas que se han hecho en las compañías de videojuegos Overwatch 2 wey Overwatch 2 y esto es con toda la hazaña del mundo Overwatch 2 es la decisión más pendeja que ha tenido Blizzard porque ya teníamos Overwatch lo quisieron volver un juego free to play a costa de que todos los cosméticos costaran cantidades ridículas de dinero y para que eso pudiera ser posible nos quitaron el mejor MOBA que ha existido en la historia de la humanidad y me voy a lastimar la garganta por levantar la voz pero estos son factores wey nos quitaron a Heroes of the Storm para llevar a cabo su motor de búsquedas de Pornhub no puedo decir más que estoy de acuerdo Zampi ¿tienes algo en mente? sacar modo en Warfare 3 yo lo había escrito como la primera también estoy de acuerdo así de sencillo literal por seguimos igual estamos más confundidos que los hijos de Ricky Martin en 10 de mayo así se las pongo estoy de acuerdo contigo de hecho esa es una yo puse cuatro primera precisamente hacer de Modern Warfare 3 un juego completo y no una expansión como pues lo es y terminaron vendiéndolo como juego completo la otra es una que va por dos en dos secciones y aquí a lo mejor en una va a aplaudir mi carnal Rion Juni en la otra me va a maldecir y a lo mejor Lex también y ahí va agregar el modo horda de Monster Hunter Rise que aunque no creo que sea malo creo que pues como que no va tanto así que en Soundbreak lo dejaron completamente de lado y el otro es el combate acuático de Monster Hunter 3 que nunca ha sido partidario y yo sé que hay gente que si le gusta pero lo siento yo creo que no gracias gracias pero no no gracias Lex algo que decía al respecto de cualquiera de las dos yo tampoco disfruté mucho el tema de de las hordas en Monster Hunter Rise o sea era como de la primera vez fue como de órale está curioso órale está entretenido luego es como de ay no que hueva güey no quiero hacer esto entonces estoy de acuerdo y el combate acuático o nunca te tocó nunca me tocó el combate acuático les recuerdo aunque no parezca que yo soy un neófito de Monster Hunter y aún así está en mi lista de franquicias favoritas porque Monster Hunter es muy bello pero no no he jugado fue el Freedom Unite el del combate acuático el 3 el 3 ajá el 3 tal cual ajá no me dice yo que coinciden ambas dos hay una papa gritándote Alex ah si se escucha la papita si claro ah perdón es mi gatín que quiere entrar al cuarto de mi carnala porque sabe que estoy enfermo y no quiere dormir conmigo me va a dejar en mi muerte sola es correcto papita yo también te amo ni tierra te va a echar encima no me va a comer porque es que además mi carnala ya se va para el rancho el viernes entonces se comerá mi cadáver la papita cosas bueno este y también había apuntado yo la integración que quisieron hacer algunas compañías de videojuegos con NFTs no o sea pregúntenle Ubisoft no y lo bueno es que eso nunca sucedió porque siempre fue una estupidez no bueno pero si llegó a salir uno que otro juego basado en NFTs déjame decirte y como y como están todos ellos me lo recuerdas como las como las cuentas de los que compraron NFTs como Jenny Rivera bien frío es correcto y por último que más medio yo creo que no era mala la idea no es malo el segmento no es malo el intentar meter ciertas cosas de esta vertiente digamos pero probablemente el hecho de que todo mundo quisiera tener un juego como servicio y que fuera un juego eterno y que tuviera su battle pass y que no hay suficiente gente no hay suficiente tiempo no hay suficiente nada para que existan tantos juegos como aparentemente todo mundo o mejor dicho todos los desarrolladores o publishers quisieron sacar o sea estaba Destiny está Fortnite PUBG Halo Infinite sí o sea hay tantísimos juegos que quieren tenerte jugando dos o tres o cuatro horas al día que no es posible que todos puedan sobrevivir y algunos entraron tan tarde al juego quisieron entrar tan tarde a la cancha que era un esfuerzo tirado a la basura entonces yo creo que por ejemplo Monster Hunter World yo creo que fue uno de los primeros juegos no necesariamente de entrar en juego como servicio pero fue uno de los primeros en encontrar una manera que hacía lógica de poner ciertas partes de lo que se considera un juego como servicio dentro de Monster Hunter World pero que tuviera sentido con lo que es la franquicia y el juego entonces yo creo que hay muchas cosas buenas que muchos juegos pueden adaptar de este sub subsegmento de multiplayer que si se piensa de la manera correcta si se adapta y si se ponen las partes que tienen sentido para un juego en específico pueden ser grandiosos pero pues no todo puede ser un Battle Royale no todo puede ser un MOBA no todo puede ser un shooter de extracción no todo puede ser o sea porque no hay suficiente gente no hay suficiente tiempo y sobre todo con la cantidad tan absurda que te quieren requerir que estés ahí todos los días jugando explotar y abusar sobre todo por el FOMO exacto justo eso iba que creo que le está pasando a Halo digo amo mucho Halo me gusta mucho Halo pero creo que esa es una de las cuestiones como que te quieren tener amarrado ahí todo el tiempo y es no wey si no juegas te vas a perder todo esto exacto entonces yo creo que esa es una muy mala decisión especialmente si solamente quieren entrar al trend y explotarlo y no necesariamente aprovecharlo de la manera inteligente ¿cuál es otra de las peores decisiones corporativas? a ver se me acaba de olvidar porque estoy enfermo wey era buenísimo lo tenía demonios ya me acordaré seguramente cuando ya no estemos grabando me voy a acordar claro y lo voy a poner yo como el cold open al inicio para que nadie nadie sepa qué pedo estás hablando es correcto va a ser increíble maldita sea wey como se me olvidó lo tenía mira te daré de nuevo pie estábamos hablando del FOMO y de los juegos en línea y de cómo lo pueden utilizar y también sacar juegos incompletos esa es la otra eso sacar juegos incompletos te estoy hablando a ti Halo Infinite Cyberpunk Cyberpunk 2077 te estoy hablando a ti los amo mucho a los dos estoy decepcionado échenle ganas exacto eso es échenle ganas este decepcionado pueden hacerlo mejor háganlo mejor ahí está Sam tienes alguna otra que añadir o nos podemos ir despidiendo no yo quiero que ya nos despidamos a verlo wey perfectísimo entonces aquí se nos acaba el Showtime Podcast pero antes de irnos como es costumbre vamos a pasar a los saludos Lex ¿cuáles son tus saludos esta noche? saludos para toda la bandita que anduvo acá compartiendo mensajitos y escribiéndonos en la versión en vivo saludos para el ministro para el ladito que no se pierde ni uno es un crack el ladito te mando un abrazo enorme carnal para June Stark y específicamente para el carnal Rion June una felicitación por ser ahora parte de este exclusivo círculo de los señores de Elden que solamente los que hemos platinado el juego podemos formar parte felicidades carnal Elden Ring es un juego es el Soulslike más fácil sí pero eso no lo hace fácil realmente también fue mi primera experiencia con los Soulslike y la disfruté muchísimo amo mucho ver la vigencia que tiene Elden Ring y voy a pasar a saludar a alguien más porque si no voy a hacer otro podcast sobre Elden Ring saludos para toda la banda que nos escucha en la versión grabada saludos para toda la bandita de Esports to Pizza para la Brunita para Dave que me dio asilo para el Samper que se rifó durísimo también el sábado para pasarla chido la nochecito del sábado muchas gracias a los amigos de Ciudad de México para Víctor RKO para el Bebeto que también me invitaron a la posada del año para Ilby Games este y para toda 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 la banda que nos va a escuchar en todas las versiones Sampi cuáles son tus saludos esta noche pues saludos a los que están aquí en el chat este yo también le voy a mandar un abrazo de ladito pero mi abrazo será de tamal con la carne adentro así que un saludo para él y un saludo de tamal para todos y a todos los que nos escuchan en la versión grabada pues deberían hacerlo en la versión en vivo así pueden ver de qué hablamos cuando decimos zafarrancho en el rancho perfectísimo antes de irnos yo quiero desearles una feliz navidad un próspero año nuevo que la pasen súper chingón en estas fechas de cierre del año que den y que reciben que den y que reciban todo lo mejor este y como que no presómanos sus posadas sus regalos sus amanecidas estaremos muy pero muy este emocionados de poder compartir estas fechas con ustedes y sobre todo recordarles que esta es el último podcast es el cierre de la temporada 2023 de este Sushotein Podcast y volveríamos hasta la noche del martes 9 de enero les estaremos dando un poquito más de en cuanto de la hora mejor dicho en cual volveremos pero si se quieren echar la vuelta recuerden que las grabaciones en vivo son en twitch.tv diagonal langaria y se pueden enterar de finalmente a la hora que vamos a transmitir si nos cambiamos si nos a cualquier cosa la pueden encontrar en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces muchachos pasenla súper chido nos vemos dentro de un par de semanas sobre todo stay metal en las redes sociales Gracias por ver el video.